El documento fue elaborado en forma conjunta por la Dirección General de Registro Electoral y el Ministerio de Salud, cuyas indicaciones deberán ser acatadas por todos los agentes electorales, integrantes de las juntas receptoras de votos, encargados de centros de votación, fiscales, delegados del TCE, auxiliares, observadores, entre otros. Todos los que participen en los próximos comicios en procura de mitigar al máximo los riesgos de contagio del virus SARS-CoV-2. Algunas de las disposiciones sanitarias que regirán son las siguientes. El TCE definirá los agentes electorales encargados COVID-19 en los centros de votación, quienes se asegurarán del cumplimiento de los lineamientos sanitarios. Esta figura estará presente en aquellos centros de votación con más de cinco juntas receptoras, por tener estos una mayor afluencia de electores. La persona encargada COVID-19 podrá coordinar con el Cuerpo Nacional de Delegados y Miembros de la Fuerza Pública de ser necesario las medidas para evitar aglomeraciones. Todas las personas que participen en actividades relacionadas con el proceso, ya sea en las instalaciones del tribunal, en los centros de votación o en cualquier infraestructura, tanto en territorio nacional como fuera de Costa Rica, deberán mantener un distanciamiento físico de 1.8 metros entre ellas, excepto cuando en el citado lineamiento disponga que esa distancia puede ser menor. Lineamientos importantes que hay que tomar en cuenta el próximo 6 de febrero.